Yo tengo una mirada optimista al respecto, creo que hemos ido evolucionando cuando uno ve los indicadores internacionales, ve que efectivamente las brechas en el país se están acortando en varios sectores, no todos, pero en varios sectores, por lo tanto yo creo que hemos tenido una evolución positiva, hay cambios legislativos que también han sido importantes, que vienen ya de años anteriores, tenemos también institucionalidad que se está fortaleciendo al respecto, por lo tanto creo que hemos ido en un avance lento pero sostenido. Me parece que lo más destacable para mi ámbito en particular del último tiempo, del periodo reciente, es la ley que permite el pago efectivo de pensiones alimenticias, eso viene a solucionar un problema o viene a colaborar con la solución de un problema largamente arrastrado en la historia de nuestro país y que permite que las mujeres que son cuidadoras y que son madres tengan algún alivio para poder ejercer esta labor de una manera más holgada, digamos. Por supuesto no soluciona los problemas de base ni la crisis de cuidado que tenemos no solo en Chile sino que en el mundo, pero colabora en la solución de ese problema a largo plazo. Y también destacaría en materia de educación superior la ley 20.069 que desde el año pasado se está implementando en todas las universidades de nuestro país y que viene a también hacerse cargo de un problema también largamente resistido por la institución de educación superior, un tema que no estaba muy en la palestra y que fue visibilizado digamos de manera muy clara a partir del mayo feminista del 2018 y luego cuatro años después termina en una ley que lo que hace es incentivar a las universidades y a las instituciones de educación superior a que tengan modelos de prevención, de investigación y de sanción respecto a hechos de discriminación de género, violencia de género y me parece que esto va en la línea correcta, por cierto es un cambio de largo plazo, pero ya empezamos con algo que es sólido y robusto. Bueno, yo creo que uno de los principales desafíos, y ya lo ha señalado la ministra Orellana, la ministra de la mujer y la equidad de género, tiene que ver con la ley de violencia integral contra la mujer, del fin a la violencia contra la mujer. Ese es un proyecto de ley que fue presentado en el gobierno de la presidenta Bachelet y que ha estado siempre quedándose en el último digamos esfuerzo de los distintos sectores políticos por sacar adelante esa ley, eso nos ha obligado a tener distintos cuerpos normativos, distintas leyes, por ejemplo ley contra el acoso callejero, ley contra el acoso en el deporte, ley contra el acoso en la educación superior y así vamos sumando distintas leyes, entonces es necesaria una ley marco como esta ley para terminar con la violencia contra la mujer. Yo creo que eso debiera ser y así lo ha planteado la actual ministra, una de las prioridades de la agenda de este tema. Gracias. 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 Gracias.